Al igual que en el primer debate, la suerte ha decidido cómo se organizarán las intervenciones del de este martes. Quien llegará primero esta vez será Pablo Fernández, a continuación lo hará Luis Tudanca, Alfonso Fernández Mañuco será el tercero y el último Francisco Igea. Juntos, ya en el plato, los cuatro candidatos estarán situados así, como estamos viendo. De izquierda a derecha, el orden será Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y Podemos. En esta ocasión, el candidato que abrirá el debate será Alfonso Fernández Mañuco. Tendrá un minuto y medio para realizar una introducción general, al igual que Francisco Igea, que hablará a continuación. Luis Tudanca y Pablo Fernández serán los siguientes. Tras este arranque, llegará el momento de debatir por bloques temáticos, cinco en total. Para terminar, el minuto final en el que pedirán directamente el voto, lo abrirá el candidato de Ciudadanos. Cuando él termine, llegará el turno del del PSOE y luego del aspirante de Podemos. En esta ocasión, quien cerrará el debate, tal y como ha querido la suerte, será el candidato del Partido Popular.